Como neblina que al campo cubre, que lo entristece y oculta el sol. Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón. ¿De qué me sirven las alegrías si el alma mía en herida está? Si la sonrisa muere en mis labios cuando recuerdo tu falsedad. Si la sonrisa muere en mis labios cuando recuerdo tu falsedad. Como neblina que al campo cubre, que lo entristece y oculta el sol. Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón. Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón. Tú me juraste ese amor eterno, serrana ingrata te lo creí. Palabras vanas que llevo al viento y aún quedaron fijas en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.